Música 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 Vamos a ver Ya le estaba un poquito antes de la Warr Y la Warr Arrastre los juegos con los controles Música 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 y de cerrarme para pegarme Con la... con el fegite. Y vine cayendo, bello. ¡Ya está tan bonita! ¡Beguita! Déjame el doble. ¡Vaya! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡Mirad qué suerte! Vamos a que mata en arte... ¿Vamos a que можем hacer un hombre? ...ionaki... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la azusa he venido por este rumbo! ¡Qué bonita, gente! Ya tengo más. Ay, ay, ay... Ah, está muy bajo el nivel de la sala. Ah, está muy bajo el nivel de la sala. Por lo general, este, de... Por lo general, hay mucho golpe, hay mucho rayo, hay, pero como ahorita dos azules, y si te escapas de primero, pues ya te resistes, pero si no, para la meta. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí, jugando... Quise entrar a tu sala, pero imposible. Sí, es que hay muchos chavos, muchos novatos, pero en esta sala es la sombra que juega el party. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú muy pro, ¿no? ¡No! Tú muy pro, ¿no? ¡Hola, chico! ¿Cómo estás? No, es que, por ejemplo, a mí no me gusta, a mí no me gusta jugar en salas así, porque hay mucho golpe. O sea, como los chavos... No te dejan correr. Exactamente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Me tiran azules, tiran fuego a discreción, tortugas, o sea, de todo. Y está duro correr así. Estoy en directo. Yo me vine a mundiales. Estoy en directo. Sí, sí, sí. Ah, es que estoy un poco distraído. Igual estoy checando una compra de mi... de mi esposa en... ¿cómo se llama? En internet. Y estoy checando eso que me pediste ahorita. Ah, ya, ya, ya. Gracias, bro. Sí, sí, sí. Ok. ¿Contra quién vamos? ¡Ah! Ya me sancho. Ya me sancho. ¡Ah, venga! Fácil. Venga, venga. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Perdón, estamos en directo, estamos en directo. Ok. Estoy en directo acá. Vale, vale. Bueno. Aquí tengo, este, ¿cómo se llama? A estos chicos, pero no han abierto todavía, o sea que... Vi que entró Pain. Sí, pero no, no están, este, todavía. En sala, a ver. Sí. Ok. ¿Qué crees? Te la vas a creer. ¡Ay! ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Desgraciado. Sí, va a llegar en... Todavía no. No, todavía no. A ver en sala. Tan tan tan. Ok. Ah, todavía no hay nada, eh. Ya voy. Ya son los... Pero todavía no hay nada. No me contesten. A ver, no. No. Ah, ya David, ya se conectó. ¿Quién va a abrir sala? No sé si David, Pain, no sé. Es lo que estoy checando ahorita, guanta, te digo. No. Oye, este misógino es de ellos, sí. Sí, sí, miso se estaba jugando con ellos esa temporada. Ahorita miso... Ok. Está en la carrera regional, ya, ya no. Pensé que ya estaba en sala, ¿no? Eh, no. Ya se salió. A ver. En an abierto. Pues vamos a ponernos XP. Va. Ay. Este por qué te lo digo. Ok, ok. ¿Dónde está la carita, Cómulo? ¿Cómo? La carita de la felicidad, ¿dónde está la que te pones tú? A ver... Símbolos creo, pero los que son... Ahí está. Ah, sí, con este ahí no. No, a ver, vamos a ver. Ya es mejor arriba. Ah, ya empezó la carrera, ahí está, ahí está que... Ok. Ya sé, usted seguía, no está. Ah, ya me salí para entrar. Bien con... Ahí está, ahí no viene a jugar, ¿verdad? Ya. Ya abrió. Buen favor. La cámara, acá. ¡Vamos! 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 ¡A aire! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Ya están todos! jajaja joder amigo, si no manches ya están todos con el pingüino? si, con el pingüino mejor jajaja ay, es más herida jajaja esta sala donde estaba, no estaba difícil nada más salió en japonés medio difícil es que le digo a Arturo, que se una ya es que a veces a Arturo le falla el whatsapp y hay que comunicarnos con él por el messi ya ya, ahí es porque cuando yo voy en segundo nunca tiran a full ahí va, ahí va, ahí va no está creer, ahí vuelve jajajaja que asco, que asco ay, no puede ser jajajaja jajajaja me van a dejar rotular jajajaja jajajaja es increíble que estoy en una zona tortuga verde hacia adelante y la verde rebota y se viene hacia atrás y me pega jajaja, que horrible jajajaja ah, ya llegó también vau, ya están todos ya voy, ya voy ya nada más falta quique, digo este quique, este sumulín y los otros dos si al cual va el tag perdona me lo ponga para que yo entre xp xp ahora que me mando mi subdirectora dios mio no no es que me mando pasada pasada g man ah d A ver, ya se le llamo a Arturo por teléfono, Arturito, yo lo puse en favorito, y entré y estaba jugando Fortnite, no sé qué... ¿Le encanta el Fortnite a él? Sí. Arturito. Ay, me equivoqué a Arturito, le iba a marcar a un amigo. Ahorita te regresa la llamada, bro, aguántame tantito. ¿Qué es Arturito? Arturito, Arturito, el de aquí, el de Morelia. Creo que nomás falta Arturito, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, sí. Creo que ya se le olvidó. Sí, no, nunca le digo a Asiel, Asiel puede jugar muy cuidado, pero cuando estoy aquí es difícil y de repente no termino que acabe a sus golpes, pero... Está apoyado así. Ajá. Ah, déjale, hoy el disco era barba, es que no le he agregado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, entra Arturito. ¿Qué onda? Gracias, bro. Ya está, le marqué a otro amigo pensando que eras tú. Barba. Ponle... a ver. Me falta el tag. Ponte XP, bro. Ok. Ahí está, le... Ahí está, le... Mmm... Ya la... Vente para acá, Barbita, ¿cómo estás? Bueno, Barbita. No sé si me oye. Ah, está muteado. Maldita. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, bro? Cuando lo dices Arturito, literal, no puedo pensar, no puedo pensar en Arturito, el de... El de Star Wars. El de Star Wars. Arturito. Entonces, Arturito y yo tenía un profesor en la escuela que le decíamos Arturo, pero le decían Arturito, entonces yo y mis amigos le decíamos R2D2. Ay, sí. Ay, 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 ay. No, pues que originales eran ustedes, neta. Oye. Oye. Este, Barba, ¿qué llevas de combinación? Te escucho algo lejos, bro. Eh, Mario... Mario Dorado y su lugar. Perfecto. Perfecto. Ya conocías a Kiki Secret, pues te los presento. Ay, sí, sí. ¿Ahí qué tal me escuchan? Ya. Sí. Un poco así mejor. Vamos, GBA, ¿no? Eh, ¿cuál? GBA, ¿no? Entramos, entramos en top 5, ¿no? Top 4 ellos. Uf. ¿Quién sabe? No sé, la verdad. A ver, yo les digo. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. El tag es xp, Barbita. Ponte xp. Veanme ya para la próxima. Oye, oye. ¿Somos ahí? Eh. En la MKU había uno de los que jugaron creo los TR que se puso xp, ¿no? Sí, era de nosotros la temporada pasada y se le fue bien feo. Sí, como dos carreras, ¿no? Sí, sí, sí. Dos carreras. Dos carreras. Y le dijeron refeo. El tag. Jajaja. No, pero duró dos carreras. Nosotros tomamos captura. Siete. De este. Siete contra cinco. Jajaja. Sí. Sí, no, pero le dijo bien gacho el cuate ese. Así había uno que estaba muy enojado, ¿verdad? Sí, sí, lo escuché. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Muy enojado. Venga, chicos. A divertirse. Vamos. 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 Lo mismo de siempre. Venga. Soy el único, Roy. Toma. Mato a uno. Así que... Joder. Ay, me empujó para afuera de la puta. Cuatro. Voy siete, bro. Voy cinco, cuatro. Cuidado, me salen verdes. Me abro. Cuidado, fúmulo. Te van a dar. Voy siete. Seis. Voy nueve. Voy tres. Voy doble. No, por doble. Sí. Yo me fui siempre. Voy quinto. Ataco al ordo. Ataco al ordo. Un ataque. Te sigo. Sí, siete. Toma. Voy once, voy once. Cuatro. Último. Ah, me mataron. Tres. 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 Ay, la bola. Vale. Tres. Tres. Vale, Arturito. Manténganse ahí. Casi me da. Voy sexto. Ocho. Te voy a pasar, Barba. Ahorita. Vas para mí de ver tú. Ok. Vas para mí de ver tú. Paso. 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 Voy a atajar. Y voy a usar pantalón. Me salen rojas. No es que voy a matar a todo el mundo. Los de ellos. Bueno. Secret. Voy con bala. No puede ser, cuidado. Activo, bala de 10. Aktivo, bala de 10. Activo bala, cuidado. ¿De quién es Holy Bar? Estoy activo como... ¡Oh, Barba! Ya... ¡La tiro para afuera! ¡Uy, la bomba, la bomba, la bomba! Bueno, van a hacer como 4 veces, me lo meto Bueno, va a ir, voy a trabajar contigo ¡Uy, esta vuelta! ¡Uy, top 4! ¡Top 4! ¡No, top 3! ¡Uy! Pero fue buena Es que como nada más tienes una crucecita no te identificaba desde aquel día no sé sé Yo no sé qué pasa si me voy cantando ¡I want the hell! ¡Vamooos! ¿Quién? ¿Mansión? ¿Mansión o Barranco? Eh... Da igual, no, está bien, los dos están buenas Vamos, mansión, sí Vale Ok Jeje 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 Iba a atajar de... Iba a atajar como de 7 y pasó uno con planta, me masticó y me botó para el Barranco Sí, sí, ahí sí, te masticas Te vas No, igual me pegaron bastante Jeje Jeje No No, 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 no ¡Y go! Ah, va, va Jeje ¡Carlo, alguien! El revés, yo también cale Puedo que me recupero ¡Vamos, voy 10! Voy a tener 0, aquí abajo 4 Lleva, brosa, lleva, brosa Ah, este de las cuerdas. Ah, este de las cuerdas. Ah, este de las cuerdas. Voy nueve, te sigo. Voy tres. Voy cuarto, voy cuarto. Ocho. Por favor. No hay gol. No hay gol. Qué buen empujón. Me mataron hasta la china. Voy siete, voy siete. Ellos, ven la bomba. Dejo doble, dejo doble. Yo sigo barba. Avísame si están cerca de ellos para aplicarle bocina. Te paso, te paso. Uy, dale dale dale. Pain train bocina, eh. Ah, bueno. Ah, bomba. Voy segundo Arturo. Voy con barba chicos. Pasa, pasa barba. Pasa. Voy con bala, cuidado. Ay. Bueno, voy con bala, cuidado. Voy cuarto. Tengo rayos, tengo rayos, tengo rayos. Tengo rayos. Vamos top cuatro, top cuatro. Buena. El cero. Tengo azul. Ok, no aguantan, aguantan tantito. Uno, tres. Pásale barba, pásale, pásale. Pásale barba, pásale, pásale. Dejo dobles. Ya, pásale. Ya. 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 Tres, dos, tres. Uno, ya. Tira, tira, tira. Buena. Seis, seis. Buena, eh. Bien secreto. El verde se levantaron. No. Esta fue buena. No, sí fue buena, top tres. Buena. Sorry. Es que pensé que no, este, eh. Es que iba a los tiempos. ¿Quién iba primero? El Kevin. ¿Quién sabe? Pero pensé que iba, pensé que iba a estudiar, Arturo. Traía cuatro rojas y yo protegiéndolo a él. Por eso le dije a Secret, pásale. No, yo te dije que iba octavo. Sí. Iba atrás. Y yo no le vi el tag aquí, que lo aguantamos con la azul, eh. Me voy a cambiar, me voy a cambiar con... Sí, sí, sí. Pónganse guanille mejor. No me preocupes, yo estoy ahí, yo estoy bien. Eh. Me peguen más que vamos. Me peguen menos. Dos, tres, ¿qué quieren, chicos? Pues para bajarlo, ¿no? Igual. Vamos Barranco. Sí. Vale. Si es que me quedé, Arturo, que ibas primero. Entonces, como usas el Donkey Kong, dije, sigues arriba. Y yo traía cuatro rojas. Y por eso iba cubriendo la posición. Dije, vamos, top tres, top cuatro. Sí. Yo también juré que era de nosotros, eh. Pero... Bueno. Pasa. Bueno, vamos. Yatito. Ven, yatito. Bien. Fue... Ah, fue Bean. Fue Bean. Sí, es Kevin. Qué mal, ¿no? No, Kevin. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos. Vale, corre. Voy con Waluigi, eh. Igual, yo desde el principio. Perfecto, ya no hay conclusión. Adela, nos va a desconectar sin más o menos. Doy tres. Te sigo, Raman. Una barra. Dejo doble. Ajá. Dale. Voy por doble. En la tira. En la tira. En la tira. En la tira. Se quedaron dos, ¿quién se quedó? No, yo, los más tres. Sí, son ellos. Y... Y... Otro más. Paso. Voy siete. Te sigo... Te sigo... Y... ¿Quién es la primera? Ellos. Paso. Vamos. Abre dos. Dos, dos, tres. Está en piñón. Tiene siete el Arturo. Pásale Arturo, pásale, pásale, pásale. Tira, tira. Ah. Dejo doble. Tengo bocilla. Grilla. No, no, no. Dejo doble, barba. Dejo doble. Sí le tiene rayos. Yo también tengo rayos. Ya, no, perdón. ¡Ay, tengo! ¡Ay! Aquí bien, aquí bien. Estrella 5. Si le salió una estrella de quinto es que sea de rayo, eh. ¡Ay! Me fregó el Pain. Voy a banear fuego. Ok. Se sigue Pain. ¡Ay! Otro destino. Cuidado, barbita. Cubre la posición. El backspan estuvo re bueno. Me dio. Con... 10. Me dejó tantito. Me dejó tantito. Sí, sí, lo vi. Te sigue. Platan en el Glider. Ya. Voy quinto. ¡Uy! El backspan. 2, 2, 1, van. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, el rayo. Pásenle, pásenle. Uy, qué tonto. Me va a dar mano. Top 2. ¿Eh? 5. Fue buena, eh. 8. Con 3 de rayo fue buenísima. Pues qué va, sí es cierto. Vale. Venga, aquí nos recuperamos. ¡Horrible! No sé qué quieran. Vamos a meterles tuberías. Va. Va. Oye, Rembrandt, no sabía que fueras plomero. Dijiste que vamos a meterles tuberías. Jajaja. 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 Le di algo a la plomería. Jajaja. 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 Ahora, con tanta remodelación de aquí de su casa, créanme que ya le sea la bañilería, electricidad, plomería, ya. Jajaja. 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 Está bien. Este Limar está muy fuerte, se parece a Legolas. ¿Qué? Es a Limar. ¿Cuál es a Limar? Eh, Vau, es que según, eh, según Vau trae un mido a Limar, pero se parece a Legolas. ¿Olimar? ¿En serio? Perdiste. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Pa. Adiós. No te has cambiado, ¿verdad Barba? No. Yo digo Mario, Mario Dorao. ¡Olimarí! Jajaja. 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 ¿Quién va a 4? Yo voy 7, 8 ¿Quién va a 4? Yo voy ultimo Buena bomba Bueno intento Me pongo segundo Sí, voy primero Nuestro rey es azul, tienen azul Voy de firma Pegaron Oye yo voy primero Pasa su vuelo Ah pero tengo una aventura Que voy a buscar No me voy Te dejo doble Kike Uy el go Yo voy 4 Si voy Kike Voy por 2 Tengo Mako a David Tengo Compa Adios David Buen segundo Yo con una estrella de 9 Cuidado 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 Compa Cuidado 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 A mi también Voy por donde Pero lo he tirado muy apresurado Siento No, ahorita me voy a recuperar otra vez Más queda el ultimo Mato a uno Uy Yo queda en los fotos Ya lo maté, lo maté Voy el otro Si, el y yo Si, si Orles, Orles, Orles No, no hay problema Me pataron con verde Con hijo ¿Alguien lo cerró? No Yo no 3 No, yo no Último Fue buena Si Bien arriba eh Buena, buena, buena Buena, buena, buena Si Este Vamos ganando Si Si Nada más bajar al que va arriba, no? Si Pero recuerden que él no es el objetivo Si él se va con 150 puntos que se vaya Vamos Nosotros vamos a tratar de no perder las posiciones Si Mina De guarda Vamos Mina Si, si, si No, 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 pero imagina Puedes bajarlo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Mina Mina bro El primer objetivo vendría a ser divertirse El segundo objetivo sería ganar Y el tercero Ganar con más diversión Bajando al primero Perder Jajaja Jajaja Que emoción Voy por el 3 Jajaja 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 Mancheo por favor, mancheo Están saliendo Están saliendo Están saliendo todas sus pistas de ellos Me tira que va a confiar en primero 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 Y de repente Bum, le pega una roja Y luego un bison y de repente se queda un demente detrás de él Y lo muerde con piraña Y ese demente soy yo Que emoción Tilo, si lo claro Buenas Venga, vamos Venga, vamos Buenas suerte Que emoción ¿Quién se quedó? Te sigo Déjalo Déjalo Tú Uff Uff Aún Música Oigan Atajo de Cuatro Atajo de Cuatro Cajaja Atajo duro Cajaja Cajaja Modo Música Modo Detrás de Quiere ser Adiós Yo voy 8 Barba va primero Si, yo voy primero Y ahorita esto se controla Voy segundo Voy segundo Aquí Te sigo, te sigo para protegerse Vale Soy yo Ok dale Se atajan me evitan eh 3 Te dejo doble Se los dije que se atajan me evitamos Que lo iba yo a matar Cuidado No, no, no sigue Dejame doble Barba Me olvidan Ah, churro, ya Te sigo como lo Le tiro, le quito su roja Le quito la roja Ah, buen va que está No importa, sigo en la peli Cuidado, te siguen con roja este de Arturo Va Voy a usar un balde A paso Va pulso Trajo del 7 Puso bala Sí Ah, rápido Primero todavía Te sigo, vale, vale Uy, ¿por qué te pierdas ahí? Otra bala Uy, me mataron Sí, sí, fue el Fortalele Oye, es que voy más Voy con bala Primero ¿Bueno? Siete, bien Uy, lo pasaron No importa, fue bueno arriba Bien Iban bien armados, men Pero bien armados Sí Me mataron así con tres verdes Así Me rajé, pero me rajé Así pero acuático Yo venía al azul, boté el plátano que tenía La moneda, pasé por el doble Y antes que me pegara me salió bocina Uy Uy, camiando como loco el botón nuevo ¿Quieres un puerto? Sí Va ¿Qué digas? ¡Puerto! ¡Puerco! Está buena, esa también sirve Sí Sí Es que nada más al que está a escuchar Cuerto, dijo aeropuerto Sí Sí, 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 se confunde Sí Y este demente Ya Están cayendo sus pistas, de veras Todas las pistas de ellos ¡Ah! Seguimos, Dios Sí ¡Ah! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Come on, come on, come on! ¡Vamos a la mitad! ¡Caman let's go, chicos! Dale, dale Ok Te sigue el pain a ti, barba Ok Si te sale algo, te cubres al tiro, barbita Ok Tú, turmoniado, medio Me abro Un minuto Soy diez Soy primero Uy Siete ¡Ay! No me dispare De buen refug Todos vamos aquí Sí Te sigo, barba Te sigo, barba Te sigo, barba Por la risa Dejame abrir Y... Cuidado Este JL trae Boomerang Lo atajo de cuatro, si no me pegan Voy... Tres cinco Mato a este Ay, no lo mate Ay... El Tres El Atra, ese Ney Sí, 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 sí Lo vi todo Que arco de ver... Ya que no mueve Si no mueve Que es de Dios Te sigo, somos los huidos Uy, tres Lo voy por derecha Lo voy por verde Te dejo doble Te dejo doble Ok Protégene Uy, que buena bomba, le dieron a un chango. Atajo José Mulo para que te cubras. El gato no en el atajo. Le di a JL, voy cuarto, quinto. El fuego, el fuego. Me bajaron. ¿Vienen ellos tres, verdad? Sí, viene el David. Voy a dejar en medio una bomba. Buena, buena. Voy traiendo. Qué buenos golpes. Cuidado, un plátano cerrado. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Voy tres, voy tres. Uy, la verde. Me cago. Oh, madre. El de tres, ¿a dónde? Corre, Somulo, corre, corre, corre. Me fui. Dos. Top dos. Ocho. Híjoles. Qué golpes. Venga, venga. Cuatro golpes, ¿eh? Yo no sé. No, 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 vamos con el verde. Me cagaron antes. Me cagaron, me voy a verlo, y me vieron. Supongo que un modo de desesperación de vez en cuando sirve. Qué buenos golpes. Qué buen golpes. Quieren en tuberías o vamos a autopista a Toad? Bueno, vamos tuberías, la misma la que quieran, cualquiera de esas dos, hay que cronear esa pista Barbita porque la vamos a correr más seguido, ¿cuál? autopista, si vamos a tener que usar la cronearnos esa porque si, la vamos a usar más seguido Otra vez Si, ¿qué? A ver si le bajo más Oh, qué asco, iba a 3 y tenía pataja de arma encima Te digo que sus pistas están saliendo 7 de 17 Venga No No, no salieron como la nuestra, ¿no? Este... No, no ha salido, ¿no? No ha salido Oye, aquí queda un baguette Tampoco lo sacó del ser Me pongo primero y me cubro Si van, si da plátano Tomlo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté 6 Tomo doble abierto 6 Tampoco lo maté Me mató algo ¿Le cubro? ¿Quién va... ¿Quién va tercero? Ellos, ellos Ellos, ellos Ellos dando a 3 No me acuerdo Tampoco lo maté ¿Qué pasa, Pau? Pau va primero Uy, la bomba ¿Cómo me pegó? ¿Cómo me pegó? No entiendo Tienen una Tengo acá Pero no sé cómo me traigo Hay alguien con bomba acá Hay alguien con bomba acá Ah, como... Es un bolo Es un bolo Es un bolo Es un bolo Me sigue Kevin Barban Y también a ti, Ramón Sí Ya La perra es de la faja Venga Tírala, tírala, tírala Va medio Va medio Vale No me sale No 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 Sí, no Es de ahí Ok Voy Vale Dios Voy primero Sin nada Ok Voy El rayo Sí El rayo De verdad me lo esperaba Me lo tiró muy rápido Si yo voy primero No, yo voy primero No, yo voy primero Apachurro uno Voy ahí Voy ahí Voy ahí Vámonos Pasó uno No me pasa nada Pasó uno ¿Quién va a cuatro? Yo Va uno Me da a ese roll Y ya me muero Voy a retirar Me mató Sí, a mi también Uy, aguas todo Lo tiran en el aire Al otro también Me mató, me mató Vámonos, vámonos Ahí me eché a 13 Con el fuego Me eché a 13 Ahí de ellos Sí, no, el final Estuvo del orto Este chavo, el Kevin, trae mucho lag Eso siempre lo he dicho Pero fue bueno Este, bla 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 Hay que bajar a uno nada más Bueno, es que es Trae in war, sí, autopista Autopista A ver si es cierto que es tan bueno Yo no prometo nada La verdad, tengo un poco de señal Con reflejos medio bajo Yo no tenía que estar diciendo Debo déjame por favor Traduzcan Lo que se puede hacer Lo que se cocó Se logro Y me tomas A ver se está playing Estamos hablando en una lengua muy... La verdad que no hace nada, tenemos eso. Básica de los jugadores, te metas. Perdón, se muerda. Perdón, se muerda. Perdón, se muerda, no hablo binario. Tienes que ir tomando de la actualidad. Es un iluminante, dije. Y mira, sale la de ellos, este video. ¿Es en serio? No, pues así va a ser toda, eh. Jajaja. Todos ganando. Pero vamos bien, vamos bien, vamos ganando. Ese es lo bueno. Si me va bien. ¿Te cuento? ¿No está bien? No, pero ahorita checamos eso. Uy, calé. Te sigo, son muy loros. Te sigue... Raul, oscuro. La verde, la mierda, la mierda, la mierda. Que buen golpe. Paso, 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 paso. Me voy por arriba. Ay, la verde. Soy 6. 7, 8. Paso. Es que me pegó, te digo que... Momo con verdes. Lo maté, por cincón. Soy 5. F***. Sí. Sí, 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 sí. ¿Puedo usar bu? Sí, por sí, sí. Sí, tira, tira. Ay, les estoy diciendo que no. Déjalos pasar, déjalos pasar. Voy yo atrás de costina. Jajajaja Me la pierdo. Muy 4, muy 4. Uy! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Uff. Atajo para que te cubras. Me pegue. Sigo 2. ¡Ay, me dieron cocina! ¡Uno! Voy 6 ¡Mierda! 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 ¡Ay Dios! ¡Tiene rayos! ¡Sí que ve! ¡Ya no se lo pasé! ¡Vamos Top 2! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre Martín! ¡Mierda al largo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fue buena cuenta! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Uy! Button 4 fue buena, ¿eh? Dice Raman ¡Ya usen los, que le pique aquí, que luego lo hemos! al tiro la verdad sí a veces si sale mejor este autopista o tuería al que es es un ba al que tal dale esta era padrísimo, esto tiene una admiración de este men si, esta genial no, han visto luego el este, como se llama el Mie ese que usa bien chistoso de todo feo ahí con como un monstruo, un zombi no? no, no, no un zombi, lo usó un zombi y está, está padre todo ahí, todo bien feo ay no lo creo si, no lo creo si salió increíble si, increíble está bien, increíble voy a correr, voy a correr venga quedan 4 vale, si me quedas antiguo ah pues es que el juego les favoreció porque eran host si, no? me abro por monedas no, 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 no me abro por monedas uy, está bien, si me tiras de verdad aja, este... uy, alguien de yandas mas de fuego, ay, pasó, pasó, pasó no te dejes de llantas no, 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 hay algo men tengo bocina de primero ahi esta, midealo eh Ehhhh ¿Puedo ir a Infinity? Bueno, voy Vamos a variar ¡Ay! Tengo fútbol Arturo Tira, tira, tira Tírala, tírala No, no, no No, no, no No usen buff Ajá, Arturo, ábrete Y, no, es posible Y quedado da vida ya que van Sí, sí, güey Me aplazaron. Y luego me pegaron. 4. 4. Cuarto. Toma, maté uno. 3. 1. Ah, me dio. Ah, me quitaron. Ah, que ítem del orto me dieron en serio. 3. Muy buena. Qué suerte. 1, 2, 3. Y luego todas sus pistas. Y bueno, bueno, bueno el lag y todo. No, está chido. Al final. Ahí me robó el doble. Oye, si me acabas de pegar. Comprenderme. A ver. Vamos, parque acuático. Parque acuático. De hecho, pensé que no iba a agarrar. Dije, me voy a ir sin nada. Y después me van a entrar en roca. Ya. No, no tengo que hacer. No, no tengo que hacer. No, no, no tengo que hacer. No, 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 no. No, no, no. La vieja copiadora. Porque de hecho, me voy a ganar. No, no tengo que hacer. No tengo que hacer. Ya estoy en cuenta de siempre. Tecnicamente voy a ganar. Ustedes maten atrás. Otra vez salió. Qué doble. No, no, no. No, no. No, no, no. Venga, venga. Quedan todavía. Tres. Tres. Vamos a terrorista. Vamos a terrorista. Pújalo. Incubesidad. Llegados. No, no. No. Ahí está el espacio. Ahí está el espacio. Me voy. Estoy pobre de cueva. Ah. Ah. Increíble. Me empujaron a otro. Uy. Voy dos. Voy siete. Seis. 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 Y me pego una roja. Jejijo. Fue JL. No, no, no. Está bien. No digo por eso. O sea, nada más así me pasa. Vale. Le voy siete. Atajo de siete. Quisima. 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 Cuatro. Quema uno. Quema uno. Voy siete. Uy. Creo que ellos. Kevin. Pinta. Sierta buena. No te quiero. Me vas a cortar. Porque traigo la roja. Quema una onda. Si. Perdí. Pintas. 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 Se pegó, ojo. Van top 2. Tajo. Cuidado con el carchumulo. Tres rojas. Tres rojas. Uy, tiene Boomerang ahora. Tiene Boomerang, tiene Boomerang. No, porque van top 3. No creo que lo tiren, top 4. ¿Quién va primero? Vale. Todo lado. Cuidado con la turista. Si. Es que no tengo monedas, pero es muy bien. No puedo detallar la monedas. Creo que el primero se los quito. Ok. Si se los quita, si se los quita. Ya. Me voy a meter a atacar. Que no se metan. Mate a David en la meta. Buena. Uy. Me metí en la meta. Me metí en la meta con la bocina. Boton 2. Fue bueno. No me manches. Tengan bien sabroso, eh. Si, hombre. Ya se fui normal. Ya se fui normal. Ya se fui normal. La primera de 11. Una de 11. Una de 11. No. No. No, Juan. No. Ninguna. ¿En serio? No ha salido. No, no ha salido ningún record. No, no ha salido ningún record. No, no la pidieron ellos. No, la pidieron ellos. La mentión fue de ellos. Si. Ya salió la nuestra. Ya. Tom Boys, vaya. Jajajaja. Quita, quita, quita. No ha salido boton 6. Jajajajaja. Va. Si. No. No lo hacemos. No. Lo voy a hacer para el Tom Boy. Voy por monedas. Cojo dos monedas y dejo. Dos monedas y dejo monedas. Cuanto. Ya chocó Perín. Uy, voy con bananas, cuidado. Voy con bananas. Sí, sí, pásale, pásale, no pasa nada, vámonos, vámonos, vámonos. Oh, ya me dio. Sí, 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 voy ocho. Va Azul, frenate Arturo, frenate, frenate, frenate. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está ahí. Sí. Ah, que suerte con la roja cada rato, de veras. Ah, que suerte con la roja cada rato, de veras. Ah, que suerte con la roja cada rato, de veras. Ay, de verdad. Tú me diste, ¿verdad? Ahí sí, ahí me bajé, bueno. Otra vez. Ahí está. Pasa Secret, abierto, eh. Voy abierto, jugo Plátano. No, no, ya se escapó otra vez. Hombre, tranqui. Ah, güey. Tengo doble roja, así que lo voy a... Voy a usar Bud S6. Sí. Aguas, aguas. Van suicidando fuego. Debería al dolor, suerte. Uy, no. Vale. No veo nada. No mames, no lo bajó. Sí, lo bajé. Ya lo bajé. Sí, lo bajó. Sí, lo bajó. Me abro, pues si viene Kike. Voy con planta, cuidado. Yo voy echando con planta. Vamos. Oh, hambre. No. Último. Después de esa azul... Después de esa azul, me reventó todo. Sí. Buenas, chicos. Un aplauso para el amor. ¡Claro! 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 ¿Qué quieren? ¿Con cuál cerramos? ¡Ah, quedan dos o una! Una. Una es la última. Eh... No... ¿Tuberías o... ¿o parque acuático? ¿Qué quieren? Parque acuático. Parque acuático. Vaya, parque acuático. La mitad... Bah... Mitad y mitad. No, así mero. Dale. Esos es parque acuático. ¡Samuelo! ¡Samuelo! ¡Eh, güey! ¡Mira! Evidentemente iba a pedir reloj, porque... ¿Qué no es que tiene los estudiantes de invidente? ¡Sí! ¡No es que no veo! ¡Chito! ¡Chito! Nada más lo... Lo mal fallista es... Parque acuático y luego se equivoca. Tiene tantas horas en Battle Card... Que ya tiene hasta este... Ya saben que copa saca la pista. ¡Esta vino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! Las dos últimas de nosotros. ¡No, si es bueno somos niños, bro! ¡Ja, ja, ja! Y con eso los vamos a ganar, Arturo. ¡No, Arturo! ¡No te veas! ¡No te veas! Enfrente tú, yo te cubro. Hay que dejar atrás al Kelly. ¡Sí, sí! ¡Eddy Black! A ver, déjame ver si me lo encuentre. A ver si lo... Hay que hacerle focos a ese men. Dale. Dale. Te lo juro. Lo mejores. Prefiero a Kike. ¡Vale! Dejó el roble... ...háviena atrás de Kevin. ¡Eso lo maté! ¡No, lo maté! ¡Que me lo espero! ¡Buena! No, yo lo maté. ¡Pete! ¡Ya, mi marana! ¡Yo! Odi6. ¡Uy! Si, si, si Ya te cubro Hoy quinto sin nada Hoy voy a morir Se metió JL Cuidado Arturo, trae verde ¡Hora de camonera! Uy, tiene bomba JL Hoy ocho Sabía que me iba Jajaja Te sigo Arturo Para... 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 Vamos a matar, vamos a matar Tengo bomba, me guiaro Voy a traer ti, voy a traer ti ¡Tengo que te siga como un estrella! No lo voy a hacer con la bomba A ver, pebe ¡Ah! Voy once Uy, cuidado, nos va a hablar como un estrella ¡No me ganan, tiguité! Tengo cuarto Voy tercero Ha salido el botón Barbito, vamos Pongo banana, vienen detrás de mí ¡Ay! Pasó el... ¡Bao! Pasó, ¡Bao! ¡Ay! ¡Azul! ¡Hijoles! ¡Ah, ya lo veo! ¡Ah, ya lo veo! ¡Ah! ¡Eso! No, buenos siete Me bajaron a última, me bajaron a última, pero no importa Sí, 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 sí Me pegaron, me bajaron, pero se apartó el top ¡Bien! Bueno, por lo menos pasé de 70 85, no manches, son buenos neyes ¡Muy buenos! No, pero quedamos dos... Fue dos, este... Segundo lugar, tercero y cuarto creo que fue Sí, buena, buena, buena Ya pague el directo para decidir algo Espérame Vale Bueno, sí Bueno, sí